¡Oy, ahora los viejitos se juntaron! ¡Eso, vamos ya! ¡Vamos a ver la música! De los tazas para el enzo. ¡Al tiro! ¡Al tiro! ¡Ah, sí! ¡Cuidado! ¡Cuidado! De Carla y Max para paletita. ¿Qué graba? ¡No, pasa! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡A ver, a ver qué es qué! ¡Aaaaaaah! ¡Está matando, toma! ¿Qué era? Lo tiró a la suya. ¿Qué era? Audífono. Del viejo loco para Cristina. ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Ah, pero la cuestión! ¡Ah, pero la cuestión! ¡Otra vez de los tazas para el enzo! ¡Aaaaaaah! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué? ¡Tení un dueño o cualquier tipo! ¡Carla y Max para la María! ¡Aaah! ¡Toma, toma! ¡Aven, aven, aven! ¡Vamos a hacer un micro cenaco! ¡Ja, ja, ja, ja! Del Tomás para la mamá! ¡Uy! ¡Uy! ¡Casi, casi! ¡Déjale, mami! De los papás para el enzo! ¡Ya! ¡Aaah! ¡Pues, cuáles! ¡Ya, ya! ¡Pues, cuáles! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Dile! ¡Ofu, cuáles! ¡Saben qué? ¡Nuele! ¡Nuele! ¡Ah, cuáles! ¡Ah, cuáles! ¡Cum, cuáles! ¡De los cegos para el pasto! ¿Para el pasto? ¡Bueno! ¡Pasto seco, o no! ¡No, de la pasto! ¡Del suale para el lucho! ¡Buena, compáles! aquí está una caché de pastillas mira Carlos de muéstrame muéstrame ah del desfín cómo hacer los desfín de papá para la varía para dejarles nada para dejarles nada para dejarles nada de los suegros para el lucho uniclófina aquí vienen las vendas del pale para el tommy muchas gracias del pale para el pale del pale del pale mira mira eh 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 ah mira de que de que ah también es de delfines uy está bien del tomás para el papá uy del pale para la mamá ponen el filtro paletón paletón ponen el filtro paletón ah va acá va acá en el banano con fuerza de los patas para el anico tiene que abrirlo a la desfines tiene que abrirlo a la nico tiene que abrirlo a la nico ponen el musiquo nico del pale para el enzo mire ya que me puedo verlo oye pon el musiquo del pale para la maría puta pun, pun, pun espere lo que tiene es tener plata Del viejo loco para Cristina Tranquila sobrina Del Tomás para el Max No dije nada, sobrina Oye Dios, maldito bueno, me dice mi nombre Me lo regaló el Tobin Ah, el otro De Max y Trabajo para eso De los papás para el Tommy Eh, ahí está Un carbón El carbón ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Corfume o cordonio? Si me lo mato ¿Cuál sabe Tommy? Hermano El audífono Del Spiderman De los pegros para el lado Este es el que es el bote Poneme un filtro De los papás para el Tommy No sale filtro Mira, ahí la raja, buen Para la mina De Tomás para el Lucho De como, chiste Mi vista el diseño De caballo De que con los cabros Mira Mira ¿Qué le pasó? ¿El ratito no está? No ¿No? ¿Está jugando a jugar el ratito? Ah, bueno, cállate Para que no veas el beso ¿Qué ha liado, tío? ¡Vamos! Ahí está la Nico Carla y Max paralela Casi casi Lela Para que hay el corte después Cuando me llama la disco Oh, por qué le ponía eso No, me llamo el ratito Pero que Oh, que me llamo el ratito Uy, que soy sato Del Spiderman para el papá Uh, uh, uh El regalo por su Del Spiderman para el Scarlet ¡Vamos! ¡Por fin! Muéstrame papi. Por fin uno. ¡Del Tomás para el escándalo! ¡Mira! ¡Cómo sube! ¡Cómo sube! ¡Cómo sube! ¡Cómo sube los regalos chiquillos! ¡Vamos! ¡De su mamá para el... ¡Aww! ¡Uy! 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 ¿Te cae? ¡Sí! ¡Es tan bonito! ¡Cuánto cae? ¿Cuánto cae? ¿Cuánto cae? ¡Cuánto va a poner el criado? ¡No me cae! ¡Polale! ¡Polale! ¡Mira papi! ¡Casa! ¡Casa! ¡Mira! ¡Aquí está! Toma ratita, ese es tuyo. Ábrelo, ábrelo, ábrelo. ¡De los papás para el palo! ¡Ahhh! A ver, a ver. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Este es una webcam. ¡Ahhh! No, es mío. ¡Pero si a mí me lo regalaron! ¡Pero si a mí me lo regalaron! ¡Pale para Max! ¡Ya me ha prestado! ¡Ahhh! ¡Para Lenzo! ¡Otra vez! ¡Cash! ¡Favoritismo! ¡De los tatas para Scarlett! ¡Ah! ¡Ahí está, viste! ¡A ver qué es lo que es! ¡Pero párate! ¡Así te pillan en la cárcel! ¡Para los pelos! ¡Pero que para mí no para vos! ¡Para los pelos susos! ¡De los papás para la María! ¡Ahhh! ¡Chetumare! ¡Vamos compañera! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Enzo! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Todos esos! ¡Extra vez por Scarlett! ¡Extra vez por Scarlett! ¡Estoy hablando a vos! ¡Extra vez por Scarlett! ¡Extra vez! ¡Extra vez por Scarlett! A ver ¡Extra vez! ¡Extra vez por vulnerableää! ¡Extra vez por buenas notas! De Cristina para el viejo loco. De Tomy para la garía. Yo quería unos calcostillos con elefantes. Unas chungas de elefantes yo quería. De Carla y Max para mucho. Ah, el Solari. A ver papi. Gracias. De Max y Carla para Tomás. Gracias, gracias. Ahí tengo mi bola en mí. Yo venía, yo venía. Una pelota. Tomás, cuidado. No. Después no lo había podido expulsir. Se me fue. Para viejo loco. Siéntate. ¿De quién? Tomás. Está bonita. Me da hasta pena tomar esta. ¿Qué? ¿Qué? Pero tengo usted. Se me pasó la pena. ¿Te gustó? ¿Te gustó? De Carla para Max. Para mí. Este es el místico, ¿no? Este es el místico, ¿no? Este es el místico, ¿no? El papá. Este es el papá. Este es el papá para Tomy. Ahí está. Ahí está. Ahí está el jabón al chuche suave. El calco para las patas. ¡Vamos los libros! Mira. ¡Vamos los libros! ¡Vamos los libros! ¡Sí! ¡Libros para colegios! No, venga. Hay que libros para colegios, no. Sí, son de séptimo. Sí, son libros para colegios. De Carla para Max. ¡Abrelos! ¡Abrelos! ¡Pégalos! ¡Ay, concha de tu madre! Toma, toma, toma. Man de baguette. ¡No, concha de tu madre! ¡Oh, güeyón! Es que no te vayan a regalarlo. ¡Mío! ¡Mío! No, con eso no. Lo vaya a rayar. ¡Sí! ¡Pos, hueón! No sé, están brutos. Mira las cajitas. ¿Y esa? ¿Quién te lo regaló? Esta es la Carla. Ya, eso hay que usar, pues. ¡Eso no! ¡Apunto nada! ¡Usa! ¡Usa! ¡Cuidado que está abierto! Ese no es mi favorito, sí. Es el otro. Ya, este es del... Tío Messi, que no quiere ganar el papá. ¡Uy! El papá Dios. ¿Cuándo ha sido papá? ¿No puede? ¡Apunto nada! ¡Eso no lo quería! ¡Eso no lo quería! Ya estábamos viendo de la envidia cuando... ¡Que no se fija con que están los cuchillos! ¡Pobre! ¡Ooooh! ¡Ninguno me viste! ¡Eso no es mi favorito! ¡Eso es mi favorito! ¡Eso no lo quería! ¡Eso no lo quería! ¡Eso no lo quería! ¡Eso no lo quería! Escuché todo. ¿Te gustó el regalo, no? ¡Sí! ¡Está bueno! ¡issäjajajaja! ¡Ay! ¡Eso que regales! ¡Toma! Llegales, ¡AH! A ver, salí a probar mi juguetón nuevo afuera. No te feliste, no le... No, no me estáis miedo. No te habían arreglado esto, ¿no? No, no te he venido. ¡Párate, no! Espérame, que voy a buscar. Mira a todos los perros, Carly. Esta cerveza es mía, es que la toma y se muere. A ver, que la bota, ¿a dónde la parte? Te voy a buscar. Oh, que le entro a Carly. Uy, ¿a qué te costó, guadón? Sí, está dando la cuchillo. Ahí la gente ayudó a elegirlo. Está súper lindo. Yo le dije, oye, si te regalo un banano, me dijo, no. Se vio a pedirle pulento. Y ahora, míralo en el peli. ¿Te gustó? Está bueno, está bueno. Oye, ¿te gustó? Creo que sí le gustó, que me afecta. ¿Está contenta? No. ¡No, no, no! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es esto? ¡NICO! ¡NICO! ¿Qué, Carly? ¡Oh, gota de color! ¿Sabes qué? Su mamá le chuntó rígidamente al perfume. ¿En serio? Sí, el que más me gusta. Toma. Mi mamá le sabe esto, ¿no? Y tú la tratáis de maraca, güey. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿No también quieres...? ¡Aaah! ¡Sale! ¡Esto! ¡Lo voy a bajar! ¡Lo voy a bajar! Yo lo viví bien. Yo, yo vi ese juego y dije... ¡Hola, güeya, vaca! Basta de 3 años ahí, pero ahora es todo el juego. ¿En el tutorial? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, por fin! Queda el otro envoltorio acá. ¡Ay, qué lindo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Yo me quería quedar este! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué lindo! ¡Oh, qué lindo, Carly! ¡Ay, subele más! ¡Oh, qué bonito! ¡Oh, qué bonito! ¿Tiene luz, Carly, o no? ¡Está bonito! ¡Es perfecta! ¡Es lindo! ¡Hermosa! ¡Es súper lindo! ¡Lo voy a colgar! ¡Hermosa! ¡Muchas gracias! ¡Hermosa! ¡Tapa tú y... ¡Hermosa! ¡Vos sabíais! ¡Descalde, ¿me echas todos los regalos del bolso o no? ¡Sí! ¡Si caen todos, mira! ¡Uy! ¡El exuba! ¡Mira, toca el exuba! ¡Mira, es de plástico! ¡Vienen muchos cosas! Es flexible, es que no se rompa. Ya no ha vuelto ni nada. ¡Nah! Mira, mira, mira. Está bonito, güey. ¿Para la playa? Para la playa, para llevar la ropa al trabajo. ¿Para la ropa a la pega, está güey? Sí. Toma, Max. ¡Max! ¡Pero por qué no me dijiste a mí que no lo hice en vuelo. ¡Oye, esa es más grande! ¡Cochina de ropa! ¡Busatra! ¡Quién no sube que te pique rota! ¡Ah, del motosierra! ¡A bajarla! ¡Mira, tengo una bola, la del motosierra! ¡Más chocolate! ¡Ay, quién le tomó el 30, pues! ¡Justamente mañana me lo voy a poner! ¡Más chocolate! ¡Tocas a la ropa, mañana! ¡Tocas a la ropa! ¡Más chocolate! ¡Muy, vamos! ¡Muy, vamos! ¡Ah, te quedé una pelota! ¡El chucho de tu madre! ¡Muy, me faltan los pengras! ¡Gracias! ¡Le debo los pengras ya! ¡Gracias! ¡No, ya tengo dos! ¡Ajá, la busta se puede ocupar después de la pie! ¡Muy suavecita! ¡Y yo hasta la 12! ¡Pero no le cabe! ¡Sí, pero... ¡Usted lo vio con la misma no vea esta la dos! ¡No vieron para el lante! ¡Muy bien! ¡No, no! ¡Jajá! ¡No me volviste a mi heredad, vale! ¡Y tú tampoco me vas a dejar de la masa mune, loco! ¡Tengo dos fiestas mañana! ¡Y yo quería poner esta, wea, al lado! ¡Vamos a ver, 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 a ver... ¡Ahora! ¡Se siente tan rico! ¡Muy suavecita! ¡Ahora, la chucho! ¡Muy suavecita! ¡Muy suavecita! ¡No se lo muestren a Alinazuki, por favor! ¡Bye! ¡Mira el rato, mira el rato! ¡Mira el rato!